¿Te acuerdas esas comisiones de investigación que decidió abrir el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso con el fin de luchar en contra de la corrupción acerca de cómo las administraciones habían posiblemente, presuntamente, malversado el dinero en la compra de mascarillas? Recordarás también a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, diciendo que ella había venido a la regeneración democrática y que no quería embarrarlo todo, que ella precisamente quería hacer lo contrario. Bien, entonces, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver precisamente cómo esa intención paradójica de Francina Armengol se ha convertido, o mejor dicho, ha convertido a esas comisiones de investigación en las comisiones del barro. En esas comisiones en las que el gobierno va a tener la estrategia de activar el ventilador y esparcir la mierda lo más lejos posible. ¿Crees que no? Quédate conmigo porque te enseñaré la real estrategia que tiene el PSOE con las comisiones de investigación a raíz de unos datos muy concretos que han salido en la noticia de hoy. Venga, vamos con el vídeo. Sí, señor, ya lo tenemos, ya tenemos las pruebas, las pruebas concretas de los motivos por los cuales el PSOE quiso activar esas comisiones de investigación y cuál es su estrategia. Y, acuérdate de esto, los reconoceréis por sus obras, por sus hechos. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Sí, señor. Y lo que han hecho, lo vamos a ver en esta noticia que te voy a proponer enseguida, es precisamente en esas comisiones tratar de socializar y democratizar la corrupción de las mascarillas entre todas las administraciones. Sí, porque esta es lo que dice una noticia de The Objective. El PP denuncia que sólo 22 de los 134 citados en la comisión Coldo pertenecen a la trama. Pero es que, entonces, no se han dado cuenta los del PP de qué va la cosa. Que no son comisiones que van a investigar el caso Coldo, no. Son comisiones que tienen como objetivo investigar todas las administraciones estatales y regionales, cómo utilizaron el dinero en la mascarilla. ¿Por qué? Porque el objetivo, y aquí te desvuelo lo que te anticipé en la introducción de este vídeo, el objetivo del Partido Socialista Obrero Español es diluir la corrupción tratando de extraer otros casos para equipararlos al caso Coldo, para que el caso Coldo se diluya o se camufle en un racimo de muchos casos que pueden ser parecidos, con el fin de, al final, ayudar al pueblo, a los ciudadanos, a la opinión pública, a llevarse a la idea de que, en eso, todos se enriquecieron, o muchos se enriquecieron, y que no es una cuestión de un partido u otro, sino que son todos. Esto es una corrupción posiblemente generalizada o situada en distintos puntos, pero que ya no está identificada sólo en el caso Coldo. La idea, a través de esas comisiones, es sacar a la luz el mayor número de casos de corrupción que puedan afectar incluso a otros partidos, con el fin de que el caso Coldo, pues, mengúe o puesto al lado de otros casos, al final se consiga mitigar en sus efectos y en su proyección, por así decirlo, en su impacto mediático. Vale, pues, 22 de 134, es decir, que estamos hablando de, prácticamente, una sexta parte solamente de los citados que pertenecen a la trama. El resto, con el fin de, están puestos con el fin de enturbiar, con el fin de sacar a flote cualquier, utilizar cualquier elemento, cualquier información para crear un caso que pueda contrarrestar el impacto mediático del caso Coldo. Bendodo asegura que es un listado no identificable con nombre y apellidos que no sabemos en calidad de qué se le citan. Pues, te lo estoy diciendo, Bendodo. Esa es la estrategia que va a utilizar el PSOE. El dirigente popular ha destacado que en el listado de comparecientes no aparece el ministro Marlaska o el ministro Puente. Oiga, el chivatazo, aquel, el guardia civil, ¿no interesa a nadie? Es un ejemplo perfecto de que el PSOE crea una comisión e intenta no citar a Ábalos y a su socio, y sus socios le obligan a que entre para intentar tapar esta vergüenza. El sanchismo no tiene límite y le da igual a la comisión de investigación. Sí, porque en un principio ni siquiera Ábalos estaba incluido en una comisión que tenía que investigar el caso de Ábalos. Tremenda la cara dura que pueden tener los políticos con el fin de embarrarlo todo. Dice, ante esta situación, Bendodo advierte de que, frente a este paripel, los españoles pueden tener la tranquilidad que queda en la otra parte, el Senado. Lo que el Partido Socialista y su socio quieran ocultar en el Congreso, los españoles lo van a poder conocer en el Senado, y esa es la garantía que da el Partido Popular. Pues no estoy tan convencido de que esa estrategia le va a resultar útil al Partido Popular. ¿Por qué? Porque cuando tratarán de sacar lo que quieran sacar de las comisiones del Senado, en el PSOE, el PSOE ya habrá recabado suficiente información como para elevar a una condición de gran escándalo, algo que pueda implicar o salpicar, aunque fuera mínimamente, al Partido Popular, con el fin de magnificarlo y, por efecto contraste, hacer parecer el calzocoldo como algo menor. Esa es la estrategia que va a seguir el PSOE, no me cabe la menor duda, es una estrategia de manipulación que ha sido avisada, alertada por esa intención paradójica, en su momento, de Francine Armengol, que lo dejó claro. Escusatio no petita, acusatio manifiesta. Es decir, excusa no pedida, disculpa, no pedida, acusación manifestada. Sí, porque cuando Francine Armengol sale y dice no quiero embarrarlo todo, es la estrategia de proyección de estas personas, lo hacen siempre a diario. Lo que dicen que no van a hacer es precisamente lo que acabarán haciendo. Lo que dicen que van a hacer los demás es lo que precisamente están haciendo ellos. Esa estrategia es lo que de momento les está funcionando, pero no paro en uno y otro vídeo de mostrártela para que dejes de caer víctima de esa estrategia. Proyección e intención paradójica. Acuérdate de ellos por si alguien la utiliza en tu entorno para acusarte de algo. Ten claro que la gran mayoría de las veces cuando alguien la utiliza acusándote de algo, entonces lo que estará haciendo es tratar de camuflar lo que es su propia responsabilidad, lo que es su propia intención, tratando de endosártela a ti. ¿Sabías esto de que cuando un dedo acusa a otra persona, otros tres acusan a uno? ¿Eh? Pues esto es lo que ocurre con la proyección y esto es lo que ocurre con el mecanismo que utiliza el Partido Socialista Obrero Español. Cada vez que acusa al adversario, te muestra, enfoca tu atención en el dedo acusador. Pero tienes que ir más allá de la evidencia, de la superficialidad. ¿Por qué? Porque en el fondo hay tres dedos que le están indicando y le están delatando. Así que acuérdate de ello. Bueno, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos utilizando la psicología para desenmascarar las estrategias de manipulación que utilizan los políticos para aprovecharse nosotros, para ir incluso a veces en nuestra contra a perseguirlos. Con esto es todo. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si no estás suscrito, suscrita, compártelo, activa la campanita y así nos veremos en el próximo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.